acuario está en un momento de forjar asociaciones y sociedades comerciales muy positivas se está preparando una época muy buena recuerden que el saturno está retrogrado en acuario que sale el 2 de julio de acuario y entra a capricornio pero esa es la antesala para cuando júpiter entre a capricornio a partir de diciembre de modo que por favor sean muy concretos con los proyectos que ustedes tengan ahora especialmente si van a favorecer a muchas personas porque todo lo que tenga que cooperar con el próximo las agrupaciones los recursos humanos los trabajos sociales trabajos que benefician a la humanidad son muy bienvenidos en este momento y si por ahí algo algún ingeniero algún aviador o algún psicólogo miren como como su trabajo les está diciendo que es un momento de mirarse de otra manera o de pronto de dejar ese trabajo y hacer otro yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría hacer o por skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauricio puerta punto tv marte y neptuno están en piscis un poco extraño porque están en la misma conjunción sobre todo para los nacidos en los últimos 10 días del siglo o sea del del 10 al 20 de marzo por decir algo martes el acelerador pero neptuno es como la paz el alma neptuno tendría un poco que ver también con el chakra ese que está por fuera o cuando no se le admite como planeta que rija ningún chakra pero al regirlo piscis el tercer ojo está aquí de modo que marte los lleva a enfocar en otra dirección la vida y ustedes son tan excelentes líderes en lo espiritual en ayudarle a otras personas a pasar a otros niveles yo siempre considero que piscis es el signo que más sabe dar junto con virgo la mano a los demás personas pero virgo la de una forma concreta y se va piscis la de una forma más emocional y se queda no sufran tanto por lo que le sucedan los demás pero también defiéndanse ustedes con ese martes para no sufrir por nada lo que esté sucediendo a su alrededor crean más en ustedes que la frase propia de piscis yo creo y yo creo que ya vuelvo no se vayan yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauricio puerta punto tv